Estás a punto de hacer un viaje y te gustaría saber cómo hacerlo sin cansarte, sin agotarte y manteniéndote balanceado. Soy Lea Kaufman de lea-kauffman.com y quédate conmigo porque en este video te voy a contar cómo. Conoce mis cursos de acceso inmediato, solo disponibles en la página de recursos de lea-kauffman.com. Como sabes, yo viajo muchísimo. De hecho, en este momento estamos en plena gira mundial en donde, bueno, he ido a compartir charlas y tajeres en total a cinco países. Pero, de hecho, creo que van a ser como 11 países en los que para fin de año voy a haber estado, pero muchos más viajes porque fui varias veces a los mismos países. Entonces, si sé algo es cómo mantenerte balanceada y equilibrada mientras estás viajando, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero contarte, te voy a dar varios tips. El primero es acerca de la ropa. Que por favor viajes con ropa cómoda, ¿ok? No viajes con tacones, no viajes con botas muy apretadas, con pantalones muy apretados. Porque cuando uno viaja se hincha. Entonces, necesitas, esto sucede porque te deshidratas, ahora vamos a hablar de eso, por la presión del avión, etc. Pero incluso si vas en coche, incluso si vas en carro, es súper importante que estés cómoda, que estés cómodo para que puedas disfrutar el viaje. Entonces, lo primero es que realmente vayas con ropa que no te apriete, sobre todo, que te permita caminar. E incluso, si tienes una espera larga en un aeropuerto, que te lleves otros zapatos. Pueden ser incluso como unas chanclas o unas chancletas de playa que te permitan estar cómoda. Si tienes una espera muy larga o si tienes muchas horas en el avión. Esto es súper importante. El segundo tip es la hidratación. Te vas a deshidratar. Es la naturaleza del viaje. Entonces, empieza a tomar mucha agua desde el día anterior. Y si es posible, no tomes alcohol, ni el día anterior, ni durante el viaje. Yo sé que a veces uno va en el avión y le ofrecen, que la copita de vino, que la cerveza y todo eso es muy rico. Pero si tomas alcohol, te deshidratas. Y si te deshidratas, por el alcohol sumado a la deshidratación de la presión del avión, del subir y bajar, etcétera, etcétera, vas a resentir el viaje mucho más. Entonces, trata por lo menos de tomar un litro de agua cada cuatro horas repartido. No tomártelo de una no te sirve de mucho si tomas toda el agua, casi como entró, salió. Pero si lo repartes más o menos tres, cuatro horas un litro y en otro tanto de tiempo, otro litro, vas a viajar mucho, mucho más cómoda y te vas a sentir mucho más vital. El tercer tip tiene que ver con la alimentación. Todos sabemos lo difícil que es en los aeropuertos encontrar una comida saludable. Entonces, te llevas, lo que yo hago es que me llevo una bolsita con almendras, con pasas, unas barritas saludables. Y esto te ayuda cuando todavía, cuando estás en el avión o cuando estás como esperando en el aeropuerto, pero tampoco te quieres como sentar a comer una comida. Esto te ayuda a mantenerte alimentada saludablemente. Y el cuarto tip es, por supuesto, practicar movimiento inteligente. Vas a estar mucho tiempo sentada. Por lo tanto, tu circulación va a verse un poquito afectada. Entonces, te invito a que hagas estos ejercicios en este video para la circulación que ya te he compartido. Entonces, te llevas estos ejercicios y los haces. Además, hice en otra oportunidad un video acerca de cómo no marearte cuando viajas y que te ayuda este ejercicio de movimiento inteligente a poder estar sentada mucho tiempo. Sentada, sentado mucho tiempo y lo puedes ver aquí. Y además, te sugiero que hagas el ejercicio de cómo volver la columna a su eje que lo encuentras aquí. Y si estás viendo esto en la página, aquí debajo vas a encontrar todos los otros videos. Y por supuesto, el ejercicio básico de movimiento inteligente de sentirte, de atenderte, de escanearte, que también encuentras aquí abajo, para que estés atenta a ti y no te gane, no te invada el cansancio. Así que ahora, te toca a ti. Y cuéntame aquí abajo en los comentarios cuáles son tus tips, tus consejos cuando tienes que viajar mucho. Y si te gustó este video, por supuesto, dale me gusta, suscríbete a mi canal, compártelo con todos tus amigos. Y si aún no estás en mi lista, en la lista de leacaukman.com, ve ahora y suscríbete para que pueda enviarte estos videos, más consejos, artículos, novedades, secretos que solo le cuento a la gente de mi lista, cada viernes directamente en tu correo. Gracias por ver, hacer y sentir. Buen viaje y hasta la próxima. Gracias.